¡Bravo! gran Mario Calpucci prestazione assoluta sottomarina con 4 nodi e il 18 flysurfer qui sopra e con 2 tavole della groove kite boarding eccole qui con 2 piantoni della Moses eh si è stato un bel test perché con questo ventos oscire con la 18 e 15 davis pensa di non partire con la tavola con esta pequeña nueva la Foco y se riuscí a disfrutar a pieno la velocidad del foil en vez del Comet se ve también con la otra tabla con la tabla king-sized enorme purtroppo el vento es poco lo seguimos y se riuscí con l'Onda a disfrutar a pieno la potencia que tiene el foil y entonces a partir e a utilizar la tabla casi como soup pero es también divertente con este evento grande aplauso al campeón italiano de kitesurf que es aquí a Sottomarina